qué pasa chicos qué tal estáis yo con una semana sin jugar a este juego con lo cual voy a estar un poquito de perdido a este sitio es que no no sé está grabando triangle of strategy que supongo que no sé cuándo veréis este vídeo la verdad seguramente ya habrá salido triangle of strategy la serie en mi canal de youtube y vale a ver qué tenemos a ver encuentra las páginas adicionales que las páginas que no se quemó en el libro de totales vale habíamos descubierto en la nueva zona pero esta nueva zona que es esta de aquí creo que era como muy cortita no por aquí necesitamos algo para abrirla y vamos a hacer una cosa hoy nos vamos a ir a investigar las zonas que no podemos abrir de aquí vamos a irnos a estoy aquí por ejemplo vamos a ver qué hay aquí hay otras zonas pero no voy a buscar con estos símbolos de aquí hay otra otra de aquí hay otra que esta tiene tinta de que no está abriendo mucho camino así que vamos a ir primero a esta de aquí vale que es la más chiqui nina o no sé cómo llamarlo vamos a ir a esta de aquí a ver qué tal es que necesitas una habilidad nueva no me equivocas ahora estoy hablando de una chica la chica nada con ella pero está buena pero vamos a ello que de a tomar por culo no creo que le interese vamos a irnos a la chica y aquí arriba os acordáis que os dije que aquí había una zona que esto por cojones en algún momento hayan que conectarse está saliendo me acuerdo como es la habilidad así vale ok es que lo visto verde del suelo y eso es aquí es aquí y vamos a ver lo que hago una zona nueva edad nueva edad no no bueno entonces no en perdón ahí hayamos un momento ni acaban de trollear por la cara o sea esto simplemente era un atajo ahí arriba está diciendo que esto te lleva aquí esto ya es que caes por aquí y te jodes va a ir de seis vale pues nada vale eh perdón vamos a ir a pues vaya vaya lamentable mierda ¿no? eh ¿por qué quería ir aquí? ¿no? creo que no quiere ir a la otra ¿qué pasa? no voy a no deja tío a ver vale pues hemos ido aquí aquí no hay nada interesante vale vamos a ir a a esta de aquí vale que esta me voy a ir abajo y luego iremos a la otra que la otra sí que tiene tinta de que nos da tío un montón de mata por ahí abajo y tal así que vamos a ir a esta a ver si hay algo algún secretillo que tiene que estar por aquí no muy lejos ¿no? vale aquí abajo justo vale pues vamos a ir dando la tata vale por cierto déjame a ver si se está grabando bien si se escucha todo bien hola hola ¿qué tal? vale y si se está grabando bien es que una vez grabé un episodio ahí me cagué en la puta ¿eh? vale ya me quiero cajar en su posición a la verdad ni mierda debe descarado vamos a pasar aquí más rápido pero pero es curioso porque a ver es curioso porque ambos nos han dejado al lado o sea los dos de estos nos han dejado al lado de estos ¿para qué coño sirve? es que no sé ¿qué es esto? es que no sé ni lo que es chavales bueno a ver vamos a irnos al al que nos falta que es este de aquí que parece el más interesante de todos ¿vale? creo que las cosas más más relativamente radias llegando aquí no lo sé oye vosotros os tarda tanto en cargar es que yo he visto algunos dios que esto carga enseguida no sé si es porque lo tengo en el disco en el disco D o porque es exactamente vale es todo esto para Dios ok aquí están las mujeres están juntas hostia me lo comí ¿entendés? hostia hostia espérate que me voy a chupar vale joder tío me cago en todo quería saltar no lo puedo no puedo saltar ¿no? porque no no está esto que no sé hay veces que podéis hacer el doble salto y otras que no te quedas tú muy loco vale en principio yo supongo que esto nos tiene que abrir gran parte de todo ya ¿qué es esto? subí ¿cómo que subí? ¿cómo que subí? ¿subí a dónde? ¿no es lo peña? ah todo va vamos a ver eso se da porque ay 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 ¿cómo? ¿qué me han natado? perdón a ver este este yo no hay algo que no he entendido ¿qué cojones acaba de ocurrir? está guapo ¿eh? a ver a ver esta está ah era por aquí ¿no? hostia a ver no sé para dónde era tío porque antes te iba a hacer un bolito de nada tengo un bolito de mierda ah era aquí ¿no? pues sí ¿no? era aquí ¿verdad? sí creo que sí voy me ha matado algo que no he visto tío no sé no sé que me ha matado no sé no sé qué es lo que me ha matado sí para que está la mujer está loca del coño y el pavo este ahí ya he dicho y aquí hay otro a su pala ah vale y todo aquí bajaba necesidad bajar vale y ahora aquí ¿eh? ¿what? vale aquí hay cosas no ataca no ataca que escollo vale no 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 yo creo que por aquí no lo podemos pasar todavía ¿eh? vale por aquí no se puede pasar no no lo intento otra vez chavales ¿o qué? ¿qué me dice? a ver lo puedo intentar sé que está a la izquierda y está a la derecha y está a la edad vamos a intentarlo vamos a intentarlo si no nos íbamos a otro lado vamos a ver si descubrimos algo más pero creo que estaba cerrado ya ahora luego repasaremos las notas que tenemos que eso es importante a lo mejor nos dicen algún dato terturrado que este juego es muy terturrado a lo mejor que salto más bueno que salto más bueno para comerte el no me conté a lo mejor a ver y te la quitamos y ahora vamos para la izquierda a tope a no ahora para la izquierda para la izquierda ahí había algo no lo puedo hacer es que no sé qué me está nadando tío no puedo ir aquí no puedo ir aquí por ahora entiendo yo ahora le dice consiga página no sé qué vale a ver vale vamos a ir aquí al de la izquierda a este bueno no sé por qué a veces el mapa me deja libre y otras no a tope detalles a ver no sé por qué me deja es que tío no entiendo el dato de mierda que a veces me deja mover el mapa y otra vez que no me quiero cagar en todo que lo que quiero es que aquí me voy a ir por la izquierda a esto es que ahí abajo no puedo ir y esto de aquí la pantalla de carga esta que es una locura que aquí es movida es chunga vale para aquí no vale pues todo para ver esto está abajo aquí esto es no efectivamente vale puedo saber qué pasa lo que no sé muy bien es exactamente cuándo cuántas cuántas balas tengo tío realmente aquí dice una puerta a ver tampoco se puede es que no te lo juro porque es que estas puertas así raras no sé cómo con ese a ver ah que me ha pegado es que si yo tengo me he pegado ay pues nada aquí tampoco podemos hacer nada porque está la puerta esta 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 de aquí de la izquierda que es que es esto me pone me pone un símbolo extraño que esto debe ser una parte del colgante no las páginas todas las notas no a ver a ver a ver un momento un momento vamos a mirar por aquí todavía no puedo pasar por aquí tanto porque aquí todavía no puedo estar rara que no sé que no sé cuando y aquí 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 no hay nada y aquí tampoco puedo llegar porque necesito un doble salto o un triple salto o algo así la puerta cuando se abre pues no sé tendremos que ir aquí aquí es que la cosa es aquí no hay nada que puede abrir las cosas qué es esto qué es interrogante como que aquí hay algo rara no sé vamos a vamos a ir a ver es que hay cosas que no me cuadran vale vamos a revisar ahora vamos a revisar las hojas los datos que tenemos las cosas que tenemos seguro que tenemos alguna cosa que no nos puede indicar algo interesante a ver inventario vale objeto de argumento esto es el vinilo aquel que no he encontrado que no sé para nada de momento otro de los niños del tindex círculo ropa de cama no sé qué no sé cuánto esto es una cosa rara que no sé para qué la podemos usar no sé dónde la puedo equipar ni nada no tengo ni idea esto abrazo la esencia vital qué es esto tío es el de Aion esencia vital terna y cicaturada con las superficies rugosas del de Aion si alguien estará suficientemente loco para cogerlo probablemente también podría justificar el precio y hacer más vigoroso y más resistente vale es lo que os digo yo en el otro lado parecía que detrás de la puerta aquella había un fragmento de esto pero se ve que todavía no no puedo usarlo vale esto qué es política planificación yo quiero ver las notas esas raras que tenemos esto qué es un disco vale es importante ok una cuerda no me diga especialmente de orgullo pero la cuerda del arcano es increíblemente valiosa para amigos como Harry y necesito su ayuda para la eternidad en este caso está la cuerda con la que se ahorcó la madre canario muerto si esto es una señal creo que me he equivocado de Nina es verdad que nos encontramos un pues no sé el archivo a lo mejor aquí tiene que dejarlo la cartera a ver aquí pone algo eh espérate tomás de fernan vale el dinerito a lo mejor a lo mejor en las monedas es una cara o algo así no puedo ver bien son 100 dólares no sé no sé la verdad que no no queda muy claro vale parece que aquí un esto que coño es un anticipador con él vale pero me lo puedo quitar o algo es que no hay nada de de quitange nada eso a ver archivo esto tiene que ser parece ser que el viejo distema distense transcribir números de cuatro dígitos con un solo símbolo hostia es que esto es una putada esto es una serie como de diccionario para traducir algunos símbolos eso todo es para traducir lo que ponen las paredes tío pero es que tiene una dirija es que es súper grande tío y lo que ponen las paredes para donde he decidido todo el sistema de cidestrices lo suficientemente sin leer un código básicamente he decidido con un código ¿por qué? lo que es el transcriptor a ver que pone ah vale aquí está la aquí está la para ver la puerta ¿qué coño es? tiene una bala vale esto está para traducirlo entiendo esto está para traducirlo con esto de aquí no a ver leer leer es que no quiero 45 horas a para traducirlo ah son números ah luego no no de esta es que luego la traducir esta puta página no esta puta página hay 200 números y letras tío es que todas las debes ah tío en serio da igual cuánto reduzques en la vida de alguien ahora tres a ver hasta las cuartas llaves tenemos las cuartas llaves creo esta son 100 estas son 10 y estas 1 vale vale y la cuarta llave la teníamos creo ah no tenemos otras llaves la cuarta llave la hemos conseguido uy bueno bueno tendrían los objetos vale vamos a hacer es que no sé dónde ir la verdad por aquí no puedo hacer ningún lado porque intentamos ya no sé vamos a investigar es que es raro porque aquí no he encontrado nada nuevo o sea entonces no sé algo raro está pasando como se me contigue tanto y en el día tantísimo por culo este juego lo voy a mandar a la mierda porque el juego me gusta mucho me gusta mucho no os voy a engañar me gusta mucho ¿cómo llego ahí arriba? es raro parece como un monstruo es raro no se puede estar arriba ya he ido por ahí arriba no sé cómo pero la verdad es que sí que he ido vale ya sé cómo se hace pero ya he ido ahí creo es una tontería no sé lo que voy a hacer pero es por cabezanería vamos a ver lo que se tiene que hacer ¿no? para ir ahí pues es que ya estamos ¿no? entiendo porque he viajado por ahí entonces esta zona ya está hay una llave hay una puta llave estoy hasta los cojones de las putas puertas que no se abre vale esta dice que se abre por aquí esta no es que se abra por aquí sino que a mí a mí a mí joder estoy hasta luego de las llaves o sea las puertas que se abren por el otro lado vale esta uy esta esta la tengo ¿eh? creo esta tiene símbolo ¿eh? esa tiene símbolo ¿qué va a estar? ¿dónde está Javi? coño estoy jugando a ver es esta ¿no? vale tengo que subir arriba del todo ok coño hostia hay un montón de hechos ahí me andan todos ya o me lo he cargando toda la vez interactuar puerta joder joder machos que son códigos y no sé qué y necesito 7 horas para descubrirlo ya digan de los códigos de las puertas ya lo voy a buscar y bueno pues no saben mal chavales pero voy a digan los códigos de las puertas ya lo voy a buscar puertas es que hay un tractor ahí pero si lo tengo que hacer es que si no me tengo que poner a traducirlo me muero ¿vale? logro desde las que todo no ahora dice desde las que son buenas para eh es el tierno de un puzzle prueba de la ciencia a ver mmm 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 chavales eh chavales creo que este va a ser el último gatito de Benedict Paul y nos vamos a dedicar a mmm nos vamos a dedicar a a nos vamos a dedicar a mmm ¿cómo se dice? Triangle of Strategy es un juego increíblemente maravilloso y este le voy a dar eh aquí hay la espérate aaaah cabajo ahí hay una zona que se puede subir mmm vale vamos a ver bueno chiquete callan eso a los jajones es que hay es que hay está muy guay tío pero es como tío me da un poco de tereza a ver porque me están con la cabeza bajando aquí esto aquí me dice es que una llave más es que tengo tres llaves me dice es igual a mil ochocientos tío a ver no sé qué menos una de estas tres cada una de estas vale diez cincuenta y cien no sé eh diez cincuenta o sea por ejemplo mil menos cien más cincuenta más diez claro claro aquí estaría la de cien tiene que caer una que sea dos mil que sea la cuarta llave que va a haber dos mil menos dos mil este va a dar mil novecientos menos cien son mil ochocientos la de cien no 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 se va a ir a tomar todo con este juego eh la verdad es que me explica eh la verdad es que me explica pero A veces me descarrila muy fuertemente, la estatua que es la estatua, o sea la llave dice dos mil cuarenta y tanto La suma de todas, ah mira hay una llave puesta, espérate, a ver un momento La llave puesta, a lo mejor la te voy a sacar de aquí, a ver un momento, vale vamos a mirar un momento las notas ¿Por qué? Porque aquí en los archivos tengo el valor de la llave, no sé cuál era, pero aquí Leer, a ver Con cuatro llaves debería gastar, usaré tres para enseñarte las cosas más ricas Cuando las setas, añadir la llave anticipada a la máquina Así introducirá cualquier valor en el transcriptor al cano y se lo asignará a esa llave Ah, cualquier valor, vale Pues si es cualquier valor, entiendo yo Vale, cualquier valor, 110 y 1, vale, 110 y 1 A ver cuáles son, que soy muy chulo yo Bueno, da igual Eh, supongo que si es cualquier valor, eh, valdrá cualquiera A ver un momento, un momento Es que pone enlace en orden En orden, más o menos lógico, ¿no? Tom Vale, ya, a ver Aquí Vale La L, la L vale 100 La L está arriba Vale 10 Y la otra, 1 Vale 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 Vale, está todo Vale Vale, simplemente aquí No hace falta coger un orden en concreto Uy, ya está ya, eh ¿Esta coño la ha sacado? Uy, esa llave era atrás Pero hay una puesta Pero creo que en testite se le pongo toda Tío, antes tenía 3 L Ah, claro Que está aquí, coño A ver Un momento Vamos Vale Esta, esta es la que vale 100 O no Esta es la que vale 100 No, da igual Creo que da igual Si es el orden Porque es una puta suma Vale ¿Y ahora qué? ¿Por qué no puedo seleccionar a J2? A ver, un momento Coge Vale Y aquí no puedo poner La otra A ver, este le está vacilando, eh Coge Vale Eh Puta Ahí está Ahí está Ya está Antes de estar Retirada la llave Este hago un púspugo muerto A ver, la llego Coge Vale Llevo las 4 Venga Fuera Vamos A ver Una de estas creo que me abre la puerta de abajo Vamos a intentar coger el tesoro Vale, a ver Coge el jardín Ok Vale Si una vale 100 La otra vale 10 Y A ver Lo único que se me ocurre Es que esta de aquí Sea cualquier valor Que eso Supongo que es esta No Vale Vale Esta de aquí Tiene que ser la L Que es este de la hostia Vale Me cago en la ropa Deja Una de las 100 Puedes ponerte El tema de las putas ya Me está jodiendo la asistencia Vale La L para arriba Era Esta creo que era 10 Y la otra es 1 Yo que se las voy a colocar Todas Si a ver La toman por culo O sea Y no se A ver Me cago en tus putos muertos O sea Vale Vamos a ver Vale Si este es cualquier Tonto Voy a cambiarla con esta Entiendo ¿Harían la puerta? Esta es la llave ¿No? ¡Ah! Espérate Deja las tres llaves aquí Esta es la puerta Que habrá El jardín El de otro lado De la casa No sé dónde Coño Esa casa La llave La verdad Pero está la que De este lado De aquí A veces Me pega Alagazos No sé si es porque Te tengo que poner el V5 ¿Por qué? A ver De esta acción Oculta Entes No sé qué Entendotalia Rontecabezas Estación Odio cuando me entierro Pues me han jodido Pues creo que Por el V5 Algo así Vale Creo Un jardín Es un jardín Es un jardín Es un jardín A ver ¿Qué hay aquí? Esa mía Una demostración De concentración ¿Qué hay de estrellas? ¿Pupo monstruo? ¿Cómo le da la droga? ¿Me lo creo, no? Bien Aquí está Ahí ¿Ahí? ¿Ahí? Un símbolo de encabezado Con los inicios A V B ¿Hm? ¿Alexander von Bothmer? ¿Muy padre de mi padre? Vale Introduce el código Mandar señal de radio Hostia Que te estoy jugando Por favor ¿Qué pasa? Candear la combinación No Que candea Ah Ah Que modo esto De aquí What the fuck Hostia Chaval Mando está de cara de ¿Te noto moverla? ¿Cómo lo muevo? Chaval No Todos los círculos No se mueven O Tiene otra cosa Los círculos No se mueven Porque Eh Ah Porque El símbolo No es el mismo Vale ¿Tú ves que ahí Pone un símbolo? Sí A ver Cambiar Cambiar Criar Vale No se hace comer No puedo cambiar la combinación Vale Yo creo que No puedo salir Es que no es el mismo símbolo Es que no puedo salir ¿Dónde hay la combinación? No puedo mover ninguno Tío Ah Lo hago este símbolo Bueno Tengo que bujar El No haciendo Este Este Mandar señal de radio Me ha cierto un... A ver, a ver, a ver Me está vacilando, eh La mierda esta me está vacilando Solo como en esta Me ponen 1993 Mandar señal Es que no puedo salir de esto Página anterior, página siguiente, a ver La estrella de A ver, esto es lo que tengo yo ¿No? Vale, ya no es Vale, pues a ver De alguna manera tengo que adeguar Esto ¿Cómo coño va? ¿Cómo va? Pues no sé A ver, ¿qué significa Este Este No tengo el significado aquí Hostia, tú que fumada Ah, pues capiendo Ah, que tengo que decir Una fecha en concreto No lo tengo Te lo juro que yo No entiendo Te lo juro Tardío es que no entiendo Una puta mierda A ver Es que no me deja ni salir Coger 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 Ah, que tengo ¿Eh? No tengo que ir, chavales Las drogas son malas Ah, y aquí no hay nada Solo hay esto Había la mierda esta Ah, tengo que hablar con el Tata Yo no entiendo nada Te lo juro a todos Dios que no sé Qué cojones Acabo de hacer Ni cómo me lo acabo de sacar Ni nada Ni nada A ver Tata A ver De esta sentida ha sido ¿Ya está? ¿Ya está? Aún todo muerto Ah, ¿puedo mejorar esto? A ver, mejorá Aumentar la calidad Vale Vale, ya no he jugado al noche No he jugado al noche Yo he jugado a lo que he necesitado Hasta la próxima Ah, sí ¿Me encuentras las páginas adicionales? ¿Eh? ¿No es que las tengo? ¿Eh? Que no entiendo, tío ¿De verdad hemos adierto esa... ¿Hemos adierto la de esta mierda? Ah, sí ¿No ha sido todo mejorado? No. Hmm, supongo que estás correcta. No me gusta... ...names... ...todo tanto. He estado llamando... ...20 años. ¿Por qué no me ha quedado esperando? Vamos a intentar... Vamos a continuar aquí abajo e intentar sacarnos el tesoro, tío. Porque esto tiene que tener un punto de lógica, digo yo. Porque aquí tengo las... A ver, cojo y dejadme. A ver, tengo que colocar a las 3. A ver, yo entiendo... A ver, abrí el dispositivo. Hostia. Cuatro. Mantener, guardar llaves. No puedo moverla. Ahí es el diario. Vale, a ver, ¿qué significa esto? Esto significa... ¿Qué es este símbolo, tío? No lo encuentro. A ver... No entiendo nada, puta, mierda. Te lo juro todavía que yo... Es que no lo estoy viendo este símbolo en concreto. Porque... Es como una H, eh. Tengo un 1 y una H. Un 1, 30 y una H. Un 1, 30 y una H. No entiendo. No entiendo. Vale, a ver, ¿cuál es la que valía un 1? La L valía 100. La L al red valía 10. Y la que valía 1... Era... A ver, a ver, a ver. Mantener, guardar llaves. Te lo juro que no estoy intentando nada. A ver... R, siguiente página. Ah, vale, aquí están las llaves. Vale, le dice... 100 es la que vale L. Vale. 10 es la L del revés. O sea, esta de aquí... Esta vale 1. Entonces... Es que no me va a salir nunca. A ver, quita... Quita esto. A ver, no. No. Ahí es el diario. Vale. Que me ha dado un dispositivo que no sepa que coña, eh. La verdad. Tengo ahí la de 100 y la de 1. A ver... A ver... A ver... Creo, creo, eh. Creo, no sé. Que esta... O sea, la que vale 1... A ver, no me voy a aumentar. A ver, ahí está el sentido... No sé qué. A ver, a ver. Ya está con el número 10. ¿Cómo? Ah, vale. Aquí el diario. Esto es lo que quieras de aquí. Vale. ¿Qué hacemos? A este no se puede mover ninguno, eh. Ah, ya sé que se puede mover. What? ¿Dónde estabas tirando? ¿Se puede mover? ¿Se puede mover? Uy. Hostia, chaval. Que esto se puede mover. Eh, chavales. Ha estado muy guato el juego. A ver, vosotros queráis. Último episodio de este maravilloso juego. Me ha gustado mucho. A no ser que le deis mucho... Mucho like. Y me dejáis un comentario ahí en plan. Mira, sigue con este juego que está guato. No sé qué. No voy a continuarlo. Y me voy a quedar con... Con mi JRTG. Que estoy disfrutando ahora como un enano. Tengo ya tratados 6 catítulos para que veáis. Y vamos a disfrutar esta historia. Que quiero que os lo tenéis como... Como un anime. Porque está muy guay, chavales. Hoy sale tiene el catítulo. No sé cuándo vais a ver este vídeo. Así que... Os asunto. Que ya habrá salido. Os recomiendo mucho este anime. O sea, este anime de este juguito. Que es como un puto anime. Maravilloso. Y se cae. Y raro. Y ya está, chavales. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Chao.